Nos trasladamos ahora con la información a la provincia de Corrientes y una situación muy pero muy particular que se vivió en las últimas horas. Estamos hablando del estado de salud de una persona de 91 años que falleció o al menos esto es lo que trascendió. Se entregó un acta de defunción y cuando el cuerpo fue justamente entregado a la sala velatoria, el personal que se estaba encargando de realizar toda la situación respecto a poder llevar adelante el velatorio, se dio cuenta que esta mujer aún tenía signos vitales. Noticiero 9 dialogó con Marilú, que es su sobrina, y nos cuenta todos los detalles al respecto. Alrededor de las 6 de la mañana aproximadamente nos enteramos a través de familiares que recibieron la noticia de que mi tía había fallecido. Yo soy sobrina de ella, ella es la difunta, era hermana de mi madre. Mi prima fue hacer los trámites para el traslado de la difunta desde el sanatorio Sagrado Corazón hacia el Devonis, que sería el lugar donde se planificaba el soperio. Y cuando se le traslada a la difunta, recibe mi prima la novedad de que tenía signos vitales. No paciente, sino la tía. Entonces, allí se inició rápidamente el protocolo de traslado otra vez de Evonis hacia la clínica del Sagrado Corazón, en terapia intensiva donde estaba internada ella, la difunta. Ella recibió un buen trato, un buen tratamiento, no sé, nosotros no tenemos quejas al respecto. Fue una circunstancia que sucedió así y no sabemos por qué, no sabemos la causa. El tema es que nosotros sentimos sentimientos encontrados. Por un lado, una alegría, porque imagínense que su familiar como que resucitó, y nosotros somos muy creyentes en Jesús y la Virgen, y nosotros contentos de la vida. Estuvimos en el sanatorio haciéndole compañía a mi prima a ver qué pasaba. Posteriori fue, de nuevo, internada en terapia intensiva del sanatorio del Sagrado Corazón. Se la intubó, se le hizo dioratación para enterar, bueno, todos los ítems necesarios para tratar a un paciente de esas características. Y bueno, estuvimos ahí hasta cerca del mediodía, y luego vinimos a casa, y a la tarde, cuando estábamos en casa, nosotros recibimos la noticia de que mi tía había fallecido. Se constató porque, según la información que yo tengo, vino un médico forense a realizarle, a constatar, mejor dicho, la defunción. ¡Gracias!